Vean, en otros temas, en la conferencia de esta mañana en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que no busca pelear con la iniciativa privada. Esto de cara a la discusión en el Congreso de la Reforma Energética, impulsada por la administración anterior en el paquete de 20 iniciativas de reformas constitucionales y leyes. Nuestro objetivo no es pelearnos con el sector privado, sino sencillamente sentarnos en una mesa sobre las nuevas reglas que las empresas regresen a ser empresas públicas. Es decir, no es el mercado su principal función, sino el servicio público. Segundo, la preponderancia de CFE. Antes se decía, bueno, los privados tienen preponderancia por una serie de reglas. Ahora la Constitución dice, no, tiene preponderancia Comisión Federal de Electricidad. Es que CFE genere el 54% de la energía eléctrica y los privados el 46% a partir de una planeación energética y de la definición de reglas muy claras. Saray Méndez, tú estuviste en la conferencia matutina en Palacio Nacional y tienes el reporte completo. Muy buena tarde. Así es, Fernanda, muy buenas tardes. Efectivamente, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer pues que justamente esta iniciativa se discutiría hoy en el Congreso. Como otra más, hay que recordar que en la administración anterior, en noviembre concretamente de 2023, se decretó justamente y se declaró área protegida para el desarrollo nacional, la prestación del servicio público de transporte ferroviario de pasajeros en el sistema ferroviario mexicano. Y hoy justamente se refirió a esta discusión en el Congreso también para que la Constitución contemple el uso para pasajeros de las vías férreas que actualmente están concesionadas para carga. Dijo que su plan ferroviario nacional de pasajeros para el próximo año tiene una partida presupuestal de 150 mil millones de pesos y, bueno, llamó a la calma al dar esta cifra. Dijo por qué va a disminuir el déficit. Otro tema que me parece importante mencionar, Sarai, es la situación en Sinaloa. Si te parece, vamos a escuchar lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum al respecto. Vamos a escuchar. La inteligencia, la investigación y la coordinación para poder hacer las detenciones de delincuentes que están generando violencia. La estrategia de seguridad va a funcionar. Eso no quiere decir que sea un tema de un día u otro, pero va a funcionar. Muy difícil establecer mañana, pasado un mes, pero nuestro compromiso es que disminuyan los índices delictivos. Un tema que sin duda, creo, seguirá siendo tema de conversación ahí en la mañanera, Sarai. ¿Qué más se habló al respecto? Efectivamente, hay que recordar, el día de ayer presentó su estrategia nacional de seguridad. Estuvo aquí en Palacio Nacional el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla. Estuvo también el almirante Pedro Morales, secretario de Marina, y también estuvo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfush, además de otros miembros del gabinete. Y bueno, lo que nos informaron fueron a Sinaloa, le trajeron noticias y es lo que acabamos de escuchar, parte de lo que ella dijo. Y bueno, pues agregar también que a propósito de la relación con Estados Unidos, confirmó que Esteban Moctezuma seguirá como embajador de México en Estados Unidos y cuestionada si con el arranque de su administración se termina la pausa que se había establecido en la administración anterior con el embajador Ken Salazar tras la detención de Ismael Elmayo Zambada y Joaquín Guzmán López en Texas. Pues la presidenta dijo que en realidad lo que se suspendió pues fue solamente la visita del embajador aquí a Palacio Nacional por esta acción en Sinaloa donde nunca se consultó al gobierno, se coordinó ni hicieron alguna acción coordinada. Y dice que pues ahora en realidad el trabajo conjunto y la coordinación con Estados Unidos nunca se ha suspendido. Lo que explicó es que en realidad esa coordinación sigue, que ha seguido con el presidente Biden, que continúa, y que ahora el canciller de México, Juan Ramón de la Fuente, pues debe reunirse con los embajadores y que así mismo pues lo hará con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Bueno, pues ahí los detalles. Saray Méndez, muchas gracias por el reporte completo. Muy buena tarde.